Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Después de tanto ahora me quiere ver Pero ahora se jodió porque tengo más pa' coger Ahora me tiene explotado el ser Ya te boté, así que dime De cuándo acá tú me prefieres ver Dime, de cuándo acá tú me prefieres ver Dime, de cuándo acá tú me prefieres ver Dime, de cuándo acá tú me prefieres ver Yeah, me quieres ver en tu cama Pero te cancelé, ya no estás en mi programa Ahora tengo a una que cabrón me lo mamá Los fines de semana pa' mamá buena No quiere irse hoy pa' venirse mañana Y yo le doy cuando se pone a gustar Como cuando Eva comió la fruta Se revintió de bicharme aquel día Pero ahora soy yo y ella no está crecida Me tocó la nota, la melancolía Con hielo en la bonga, la garganta fría Dime, de cuándo acá tú me prefieres ver 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 Ay, prendo y nunca lo paso Se va personal, no comparto el arrebato Ahora ponte en mi zapato Tuve que buscar cómo borrar tu retrato Metí tu nombre en un vaso Y me lo dejí con codeine en tu caso Tienes que meterte de todo El cama te odio y ahora yo no quiero un canto Ay, ahora buscate otro gato No me pongo el mismo zapato Estaría solo por un rato y conmigo Baby, te quedaste sin paso Tenías el break, te llevo el delay Y rompiste el pacto Baby, en tu juego no vuelvo a caer No estoy pa' reclamo Dime, de cuándo acá tú me prefieres ver Dime, de cuándo acá tú me prefieres ver Uh, dime, de cuándo acá tú me prefieres ver Uh, dime, de cuándo acá tú me prefieres ver No... I... Oh... 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 No... Oh... Oh... Gracias.